El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame Rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar Rabí porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre de ustedes a nadie en la tierra porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar preceptores porque uno solo es su preceptor, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta segunda semana de cuaresma nos está invitando a revisar ciertas actitudes que tenemos. Y este martes se concentra sobre nuestra actitud delante de Dios, que puede ser soberbia, que puede delante de Él darse un cierto nivel, una cierta altura. La palabra de Dios, tanto en el profeta Isaías, capítulo primero, como en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, nos señala algunas de esas actitudes y nos ayuda como a entenderlo mejor. Dice el Señor. Primero que todo el hecho de que el profeta se esté dirigiendo a príncipes. Es decir, no se está dirigiendo para todos, sino para los que tienen una carga especial delante de la sociedad o una carga especial delante de la familia. Y dice que son príncipes de Sodoma y de Gomorra, ciudades que ya no existían, pero que en el recuerdo colectivo permanecía aquella idea de que eran las ciudades que habían diseñado prácticamente lo que era la perversión para sus pueblos. En este sentido, la palabra está diciendo, mira, seguramente tú no eres una persona con una responsabilidad muy alta, ni en tu familia, ni en tu comunidad, ni en tu sociedad. Pero puede ocurrir que sencillamente viviendo en esa cultura de una comunidad y de una ciudad, pues o repitas ciertos gestos o sencillamente te impulsen a repetir ciertos gestos. Ya lo hemos visto recientemente como a partir de pertenecer a cierta ciudad, te pueden señalar y te pueden discriminar. Aunque en eso hay una cadena, alguien que pertenezca a una familia, o vamos a señalar a una cuadra, o vamos a señalar a un vecindario, o a un barrio entero, o a un municipio, o a un departamento, o a un país entero. Y si lo hacemos así, ya perdemos autoridad para discriminar. Lo que nos está queriendo decir el Señor es, no se permitan la posibilidad de que por el hecho de pertenecer a una comunidad, con las sombras y los vicios que tiene esa comunidad o esa sociedad, ustedes también tengan que pertenecer a eso. Es que yo tengo que hablar así porque yo soy de esta ciudad. Es que yo tengo que comportarme de esta manera porque yo soy de esta ciudad. Por eso el Señor dice tres cosas inicialmente que son muy espirituales. Lávense, purifíquense, aparten de mí sus malas acciones. Eso es muy espiritual. Responde a la reflexión y a la conciencia de cada uno. Pero luego nos hace entender que no basta con aquello que yo reflexiono en mi conciencia. Luego dice, dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Socorran al oprimido. Protejan el derecho del huérfano. Defiendan a la viuda. Entonces, no es cuestión simplemente de decir, yo no pertenezco a ese grupo. Yo no pertenezco a esta familia. Yo no pertenezco a este vecindario. Yo no pertenezco a este barrio, a este municipio, ni siquiera a este país. No basta simplemente con tomar distancia y decir, los malos son ellos. El malo no soy yo. Porque estamos metidos todos en la misma circunstancia. Y a veces inconscientemente repetimos lo mismo que hace toda la gente. Cuando despertamos y tomamos conciencia, el Señor nos dice, hay cosas espirituales por recuperar, pero no basta con eso. Después hay que hacer unas cosas que son muy prácticas. Prácticas espirituales como cuáles. Lavarse, purificarse, apartarse, apartar del Señor las malas acciones. Prácticas y vivenciales como cuáles. Dejar de hacer el mal, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, socorrer al oprimido, proteger al huérfano y a la viuda. Y entonces, cuando lo hacemos de esta manera, comprendemos lo que dice el Señor en este capítulo 23 de San Mateo. Hay situaciones que pueden colocarnos en eso de casi como que yo vivo en una burbuja. Y por lo tanto, tengo una personalidad, un título por el cual soy reconocido y me hago intocable. Es que no podemos olvidar cómo Dios mismo nos pintó desde el origen, es decir, hechos de barro. Y ya el capítulo 18 del profeta Jeremías dice, mire, usted no está hecho ni de piedras preciosas, ni de metales valiosos. Usted está hecho de barro. Y el barro también se estropea. Y menos mal que es así, Dios puede meter de nuevo sus manos y amasar de nuevo aquello que hizo, volverlo a hacer. Cuando nos subimos en esa posición tan alta y no nos bajamos de ahí, la vida misma nos lleva a golpes que nos enseñan que era necesario también tener que abajarse. Por eso Jesús finaliza este evangelio diciendo, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Fíjense que no lo está diciendo como si fuera una cosa que sucede por mandato de él. Está como describiendo una realidad. Está como describiendo algo que sucede naturalmente en nosotros. Tú puedes ver a una persona en una gran posición social, económica, incluso de salud. Tarde o temprano eso desaparece. Recuerdo mucho que en nuestros periódicos locales había una sección que decía, ¿qué pasó con puntos suspensivos? ¿Qué pasó con tal artista? ¿Cómo que ese artista tan elegante que era, tan interesante que ejercía su profesión artística y de un momento a otro desapareció? Y en algunos casos presentaban la foto actual del cantante. Y obviamente era una cosa absolutamente diferente a lo que eran aquellos años mozos en los que cantaba. Su voz era diferente, su apariencia era mucho más atractiva. Todo se acaba, todo finaliza. Entonces, por eso, lo que el Señor nos está diciendo es una constatación. No nos está diciendo, usted que se enaltece va a ser humillado. No, nos está diciendo, mire, la vida trae eso. La vida incluye eso. Pensémoslo, por ejemplo, en algo tan neutral, si no lo queremos ver espiritualmente, como el campo de la salud. Hoy la tenemos, incluso la sobreexplotamos, la maltratamos. Llegan unos años en los cuales la salud no es la misma y empezamos a mirar para atrás. Y entonces empezamos a decir, y cuando yo consumía tal cosa, y cuando yo sobresforzaba mi cuerpo en tal actividad, y cuando yo me sobrepasé en el trabajo haciendo una actividad que de pronto hacía más de la cuenta. ¿Ven? Todo este tipo de cosas que Jesús descubre porque es muy buen observador, pero que nos dice, miren, es que no le pongan títulos a nadie. ¿Por qué, por ejemplo, era tan problemático el título de rabí, o el título de padre, o el título de preceptor? Por eso, porque eran títulos honoríficos. Por eso Jesús dice, no llamen padre a nadie. Porque ese era un título de honor que algunos rabinos escuchaban de parte de sus discípulos. Y Jesús dice, entre nosotros no es así. Entre nosotros nos llamamos hermanos. Todos al mismo nivel. Aunque alguno tenga más. Aunque alguno se sienta con mejor salud. Aunque alguno crea que todavía tiene fuertes y grandes posibilidades para ejercer desde su vigor, su belleza, su conocimiento, sus capacidades. Centrémonos en esto que nos dice el Señor para este camino de conversión. A veces hay que sentarse y mirar con detenimiento. No solamente el pasado, también el futuro. Tendré siempre este trabajo. Tendré siempre estas ganancias. Tendré siempre esta salud. Tendré siempre estas capacidades. Tendré siempre este nivel de intelectualidad o de respuesta académica. El que se humilla, se enaltece. Y el que se enaltece, será humillado. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video